El Espíritu Está lloviendo en la calle Te hace frío todavía También está lloviendo El sol se va Y ahora no llegamos A Tablón ¿Cómo se llama? A Tablón Ahí está, salud, salud No, 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 no Los artistas están adelante A Tablón 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 ¿Sabes qué Acá al lado del pueblo, ¿tú cómo te sientes? Totalmente emocionado, bacán, estar en todos los extremos y pasarla bien hoy día, todo el noche. Bueno, tuvimos una entrevista especial con Don Cruz, exclusivísima. Nadie se ha podido llegar solamente a nosotros. Y ahora vamos a acá, Tete, Tete, Eddy. Sí. Pollo. A ver por acá las chicas de la fiesta. A ver unas palabras de Yulisa. Por sí, calidad. A ver, palabras, ¿sí? Calidad. Parece que nos están choteando de por allá. No, sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Tom Cruise de la plana de Pupusana. Póchalo, póchalo, póchalo. Tomando chela, mire el tiran. Ahí está, ahí está el ending. Está borrachazo acá. A ver, una palabra, una palabra. Va la tercera lata y tengo frío. Pero que la quinta ya no sienta nada. Esperemos que el sistema nervioso actúe muy pronto. Muy pronto. Póchalo, póchalo, póchalo. Ay, la lata y pensé a mí. Vamos. Yulanga. Ahí está de cantinera. Yo digo, yo soy de cantinera. Uno, dos, tres. Vamos, dos, tres. Ya pues. ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? Yo. Yo no. Yo acabé un cierto mis pies de pie. ¿Sabes por qué no se puede? Porque este es muy chiquito. No se lo tanto como el de Salazar. Ya, les cunza, les cunza. ¿Saben qué? Ahorita lo vamos a demostrar nosotros, creo. Ahorita lo vamos a demostrar nosotros. ¿Nada? ¿Continúan? ¿Qué más? Uy, ya, ya, ya. No. Yuli. ¿Ya, Yuli? Yuli, saca cara con los primos. Me, Yuli. No, me. Yo acabo otra cosa. ¡Báil o no! ¡Eh, eh, eh, Sergio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, no se ve arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh, acá, acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡La fogata, la fogata! ¿Cuántas chicas la vamos? Recibemos cinco, cinco. ¡No, cinco millones! ¡No, cinco millones! ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¡Sí, todo el rato! ¡Hala! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ojo, ajo, ajo! ¡Oye, no puede ver! ¡No paga, no pasó! ¡Que no puede ver! ¡Que le da la clavada! ¡Que le da la clavada! ¡Y por favor, ajo! ¡Hola, vale! ¡Ya, güey! ¡Dónde está pérez, cabra! ¡Todo vagy 벌 mis amaladores! Se quedó exátil el hombre EnergyChic! Ya, báile, báile. Falcceo poco la cosa Saduchitos, Saduchitos, Saduchitos! Hay otro, otro. ¡Que venga! Don, feel the guy Don, Don Don, you've got moves Don con el paso, el paso de ser ad Heel paso de trigera Don con pop Hey Tom El paso es escuálido, el escuálido Todo es inflazante y todo ese río que sigue chateando Se guarda para los más alcoholizados 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 Se guarda para los más alcoholizados